Santo es el Señor mi Dios, digno de amar, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de amar, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, oh sáerel, oh sáerel, oh sáerel, oh sáerel, oh sáerel, oh sáerel. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!